saludos mi gente muy buenos días tardes o noches donde quiera que se encuentre hoy les estaremos mostrando cómo hacer un sándwich gigantes los preparativos son carne de pollos queso mozzarella queso cheddar jamón mechuga tomate pepino capuchos bayonesa picante y un poquito de sal para la obesidad en la cebolla no se lechia el pollo picadilla pero van a ver el procedimiento de lo que es el de sándwich gigantes espero que ustedes puedan disfrutar de lo que con nosotros lo vamos a disfrutar así que empezaré así que aquí estamos poniendo las mantequillas ya no se te lo contará aquí ah 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 eso es lo que están ahora podemos llevar de la segunda ronda lo que es el jamón y luego se queda la primera ya no hay que ponerse ya no ah 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 ahora ah ahora voy a proceder a tu caribá disculpen el movimiento, parece que tengo la cámara agarrada con la vaivilla ahora voy a pasar a ponerlo a lo que es la plancha pasamos a poner nuestro pan ponemos nuestra mantequilla y ponemos nuestro pan ahora vamos a pasar a ponerlo a lo que es el coño ahora vamos a ponerlo a lo que es el coño ahora vamos a ponerlo a lo que es el coño vamos a ponerlo a lo que es el coño vamos a ponerlo a lo que es el coño voy a darlo a lo que es el coño si charla como si era un poco de mas o agua quente vamos a ponerla a余 compliment vamos a Bereos pasaremos a echarle las bayonaves ahora vamos a ponerle la lechuga una capa de lechuga después de nuestra capa de lechuga pasaremos con el jamón una capa de jamón una capa de jamón una capa de jamón una capa de jamón ahora pasaremos con el jamón queso cheddar una capa de queso cheddar un vistazo vamos a ponerle la capa un beso 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 Y el siguiente queso que le queremos es mozzarella, este me queda poco porque preparamos vamos para de sándwiches queso mozzarella hola mi gente miren como va quedando nuestro sándwich miren esto lo que llamo sándwichito bien preparado ahora vamos a pasar a echar otro poco de pastillo no 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 ahora le pondremos tomate un poco de tomate para que quinto un poco de pepinito me hubiera gustado echarle cebolla pero la cebolla que se le eche el pollo picadito y la cebolla es un poco rico a eso espero que ustedes puedan disfrutar esto así que me gustó que ustedes puedan disfrutar espero que ustedes lo puedan hacerlo también gracias esto para compartir aquí en la comida para que el jamón que quede aquí no se pierda hay otra capa de jamón esto fue para hacerlo esto fue para hacerlo esto fue para hacerlo esto fue para hacerlo aquí no estábamos diferente todo esto se compró para 6 años ve a ver aquí no estábamos ni que sí que en adivinanza esto es para preparar el sándwich bueno yo procedería a ponerle la otra plancha de pan y a darle la vuelta al sándwich nos vemos un ratico miren vamos a darle sándwich wow sándwich gigante ahora voy a proceder a darle la vuelta primero le pondré un poco de mantequilla por arriba un poco de mantequilla por arriba un poco de mantequilla ya mi esposa me ayudó a voltear el pan y aquí tenemos el pan ahí ahora vamos a dejarlo ahí un poquito para que el jamón y el queso se tienten que chulo quedar espero que ustedes puedan disfrutar de esto como yo lo estoy haciendo así que más adelante le muerdo cuando yo vaya a servir el pan para comer y 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